El bienestar emocional es un factor importante en la filosofía Modusil. Pensando en ello, nuestra universidad invitó al mexicano Farid Diek, un emprendedor social que inspira a millones de personas en el mundo, a compartir sus experiencias con alumnos y colaboradores. En sintonía con la filosofía Modusil, la Universidad San Ignacio de Loyola busca promover un estilo de vida saludable en alumnos, docentes y colaboradores. Por ello, organizó un conversatorio titulado Causalidad y Eres Tú, a cargo del famoso influencer, conferencista y músico mexicano Farid Diek. Muy emocionado por el hecho de poder compartir en otro país un poco del mensaje que traemos, y más a los jóvenes, que somos el presente y el futuro del mundo. ¿Cómo nació esa idea de emprender, de realizar todos tus proyectos y empezar a hacer este tipo de charlas? Pues inicia a través de querer crear valor sobre problemáticas sociales. Los problemas son cosas que nos afectan a todos. Entonces el hecho de que tú puedas aportar algo a la solución de problemas también es la misma forma en la que puedes contribuir a un mundo mejor. La presidenta ejecutiva de Ucil, Magister Luciana de la Fuente, dio inicio a este evento, destacando la importancia de tener los pilares del Modusil bien presentes en nuestra vida diaria. Como ustedes saben, el Modusil tiene cinco pilares. Comer sano, comer saludable, luego hacer actividad física, luego también conciencia plena que tiene que ver con estar presentes, con sentir, vivir el día de hoy y no estar pelados en el pasado, si nos pasó algo malo, estamos tristes y no seguir adelante. Además también rodearse de gente positiva. Y por último, la realización profesional que tiene que ver con lo que ustedes hacen, nos tienen que hacer felices. Farid Diek empezó en el año 2017 creando proyectos audiovisuales en redes sociales sobre sus experiencias de vida, las cuales fueron plasmadas en un libro y en un disco titulados Las cosas no pasan por algo. Si miramos en retrospectiva nuestra vida, nos podemos dar cuenta como cada cosa que hemos vivido ha servido para ser posible otra. Es simplemente cuestión de que uno lo ve de esa forma. Realmente uno decide hacia dónde canaliza las experiencias que vive, por eso es para algo. Es la manera de conciliar mis pasiones, mi pasión de querer servir como un instrumento para el bien de los demás aunado a mi pasión por la música. De una forma, o sea, un mensaje positivo de una forma artística o audiovisual. Gracias a los consejos del influencer Farid Diek, la comunidad universitaria podría estar en sintonía con el modo UCI. Con cámara de Sánica Río, informó Javier Redatey para UCI TV.